Espero que se encuentren bastante bien, sean bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión prácticamente será un unboxing Pero yo lo pondría en la categoría de unboxings Comique de los retro Ya que son comics bastante retros Bastante viejitos Que compré recientemente Que son estos De hecho es como les he sabido Y si aquí está mi nombre Se lo compré otra vez en los grupos de Facebook Un agradecimiento a Alberto Que es el que me los vendió Tenemos estos comics de editorial vid De Batman Pero del formato Pocket Creo que se llaman, no estoy muy seguro De hecho si alguien sabe Si conozco a alguien que sabe mucho Este tipo de formatos es Direct Comics Así que bro si estás viendo esto Tú que sabes Dime exactamente Cuanto vale todo esto Lo que conseguí Déjame antes de los muestro Estos son Si se hacen para que se den una idea A ver Un comic A la mano A ver aquí Aquí está con uno de Superman Está bien Como ves están chiquitos O sea es un formato Bastante pequeño Actualmente si eran Algunos comics De hecho mira aquí De hecho mira aquí Está una biblioteca de Marvel Es casi de este tamaño La biblioteca de Marvel Y de las mangas Y estos comics Era como originalmente Los publicaba Dentro del vid Y de estos Tengo Algunos Más que eran unos De Tommy y Jerry Que creo que ya los mostré En la colección Y que pues la neta Es como me da Hueva Sacarlos Así que pues Déjame Vamos a checarlos Porque son cuatro Los que compré Y me los vendieron Al precio de 90 pesos Vamos a abrirlos Solamente para que vayan A ver Esto es de Lo hice claro En las aventuras de Superman O sea esto es del 94 Estos ya Comic Viejito Puro comic Viejito Como bien A ver Es que es como Tampoco quiero romperlos Bueno Ah siempre se me rompe La bolsa A ver Voy a sacarlos con cuidado Porque te digo Estos son A ver Este que de hecho Ya lo vieron Es del año 1 O sea Yo ya tengo año 1 Eso si De hecho Miren Aquí está el Ay mira Año 1 Se ve padre De hecho creo que Los colores están muy divertidos Yo tengo la versión de Televisa De hecho miren O sea Están reducidos Lo que son las viñatas Obviamente Obviamente como el formato Es así O sea Aquí está Como pueden ver Esto es año 1 De hecho mira Oye Esto está muy padre Te viene con una descripción Del personaje Una mini biografía Por así decirlo Debo esta instrucción Déjame mostrar los otros Que son Esto Ah Esto tiene un Sticker Son Este arco de Batman Que creo que pertenece A Legends of the Dark Knight Este arco se llama Fe Y pues es como Lo agarré así Porque era el que Tenía más completo Entonces Prácticamente lo agarré Y Vean Este es el 191 Este es el 192 Y el 193 De Batman O sea Te digo Es un formato Perdón Estoy en forma Chiquito O sea O sea Te digo Es un formatito Como te digo Así Chiquito O sea Es como Prácticamente Como que Les lo puedes llevar Ahorita Este tipo de cómics Están difíciles De conseguir Pues Acaba de pasar A ver Te digo O sea Por ejemplo Mira De Archie A ver Esto Me llamaron la atención Que Esa es su forma Cazador Presa Toma de corrida No hay vida Esto está Padre O sea Les digo Estos son Como que Se publicaban Los cómics Y vean nomás El precio Dos pesos O sea Dos pesos Costaba esto O sea Prácticamente Pasamos De este Tamañito Chiquito A Del formato Casual Que nosotros Conocemos Este arco De fe No lo he leído De hecho No sé exactamente De qué trata Así que Bien sabéis Quizás A lo mejor Le hago Un video Hablando De este Arco O sea Como pueden ver Estos son Compras Más o menos Para que vean Así eran Los cómics Antes En este Formatito Ya después Se cambió El formato Que todos Conocemos Que son Un poquito Más grandes Ahorita Ya este tipo De cómics Son difíciles De conseguir Porque En este Formato Que ya es Como Los puedes Encontrar Ahí Medio Rotos De hecho Hasta Algunos Llegan A poner Así de Cupones Así que Prácticamente Había gente Que no sé Por qué Lo sé Que literalmente Lo recortaban En fin O sea Literalmente Muchas Cosas Pasaban con Esos cómics Así que Ya ahorita Conseguir Este tipo De cómics Está Difícil Y Más que Nada Ahora que Son de Editorial Bit Pues Imagínense Está Más Difícil De hecho Les digo Si quieren Saber Más De este Tipo De Formatos Vayan Al canal De Directomics Que es Un Amigo Y Colaborador Que Tengo Que De hecho Le mando Un saludo Abajo Les voy a dejar Su canal Chequenlo Sube Vídeos Bastantes Buenos Y Últimamente Estaba Subiendo Vídeos Con Frecuencia Hasta Hicimos Un Directo Más O Menos Entre Él Y Yo Así que Chequenlo Y Pues Nada Si les Gusto El Video Denle Me Gusta Suscribanse Comentenme Aquí Abajo Si Tienes Si Te Interesan Este Tipo De Formatos Si Sabía Sobre Cómo Se Policaran Este Tipo De Formatos Todo Lo Que Quieras Recuerda Allá Abajo Están Las Páginas Que Tenemos De Facebook Yo Soy Spider Arsenal Me